Por primera vez en la historia de nuestro país, el juego está trancado, tanto para la clase media como para los empresarios, y el presidente Luis Abinader está bailando en el medio de todo esto. Pero ¿qué es lo que tiene el juego trancado en República Dominicana a este instante? Pues precisamente esa pregunta vamos a responder a continuación en Impolíticamente Correcto. Y créame que es un tema que le toca muy de cerca tanto a usted que ve esto como a los más importantes acaudalados de la plutocracia de este país. Gracias a la gente que se ha estado suscribiendo en la plataforma Impolíticamente Correcto a las membresías y Patreon, pero un poco más adelante vamos a dar una razón de peso para que quien no se ha suscrito lo haga. El presidente está cometiendo un gran error en cuanto a foco de atención. Y yo no quiero que todo aquel que sea, qué sé yo, fanático o que sea PRMista entienda que desde esta plataforma se está mirando al gobierno de manera vertical. Es decir, nosotros arriba y el estado o quien lo representa abajo, no. Es que se está dando algo que incluso el mismo sentido común nos lleva a detectarlo al vuelo. Señores, hay un aspecto cognitivo en el cual Luis Abinader está, digamos, enfocando su atención más allá de lo debido. Y es el tema, el conflicto que tiene el gobierno o más bien, digamos, los intereses políticos del presidente de cara al expresidente Danilo Medina. Ese tema de desmontar el danilismo en el año 2021 es un tópico que mentalmente le está ocupando toda la atención a Luis Abinader. Y esa realidad debería preocuparnos a nosotros porque Abinader, como se ven las cosas, está descuidando en términos gerenciales algo mucho más importante, que es básicamente la dinámica macroeconómica de República Dominicana. Sí, señores, el presidente está más pendiente al tema político que al tema de Estado y más concretamente hablando al tema económico. Y eso en lo particular nos preocupa. Fíjense cuál ha sido, por así decir, el tipo de contenido que emana desde el gobierno, señores. En un 80% tiene que ver con temas tipo operación pulpo o relacionados. Por ejemplo, a este segundo, cuando nosotros salimos a buscar información de cara a los cortes del fin de semana, todo lo que encontramos giraba sobre la base de que venían más allanamientos, que venían más apresamientos, que venían más inquilinos al Palacio de Justicia, etc. Nada acerca de la problemática económica de República Dominicana que se ha desatado a raíz de la crisis sanitaria. Ahora, ¿cuál es ese tema que tiene el juego trancado en República Dominicana, tanto para los empresarios como para la clase media, teniendo a Luisa Binader en el centro, que uno no sabe qué va a hacer porque el hombre ha estado más ocupado en volar la cabeza política de Danilo Medina? Miren, para que ustedes puedan captar esto, tenemos que hacer un recall a una revelación que hicimos en un comentario anterior de Impolíticamente Correcto. Cuando planteamos que el empresariado, o más bien el gran empresariado, le había cogido el gustico al tema de que el Estado, bajo el pretexto de fase y todas esas cosas, le estuviese pagando la nómina de sus empleados, y que eso había obligado a que el mismo empresariado, digamos que cabildease más bien, para que el gobierno mantuviese ese plan hasta el mes de abril, aunque eso significa un sacrificio social porque viene de la mano con restricciones de horario y todo eso. Dijimos eso, pero recuerden el refrán que dice, un gustazo, un trancaso. Ustedes recuerdan ese refrán, ¿verdad? Un gustazo, un trancaso. ¿Qué ocurre? Que el empresariado dominicano tiene el gustazo por ese lado de que se les está pagando la nómina privada en alrededor de un 80%. Pero, ¿qué pasa? Y aquí es donde comenzamos a revelar el gran lío. Sucede, señores, que el gobierno tiene recursos porque le están prestando el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, qué venta de bonos, etc. Le están prestando dinero. Por eso, el Estado puede darse el lujo no solo de financiar directamente la nómina, sino también incluso del plan aquel que se llama Quédate en Casa, que es una forma asistencial en la cual el gobierno le da la mano económicamente de manera directa a la gente. Pero, ¿qué pasa? Que eso no será para siempre. Llegará un punto obvio en el cual los organismos multilaterales que a este segundo están muy condescendientes con nosotros van a decir ya no te puedo prestar porque ya tú estás endeudado dos veces tu producto interno bruto. No es saludable que yo te preste más dinero porque eso entonces representa un riesgo para nosotros. Pero de la mano con eso, tenemos la realidad de que la base tributaria, en cuanto a recaudación se refiere, se ha visto severamente golpeada. Es decir, al gobierno no le está entrando gran cosa de dinero por esa vía. Pero ocurre que para sustentar al menos en un 50% el presupuesto nacional, tú necesitas dinero de las recaudaciones. Esas dos variables que acabo de citar, sumadas a la crisis sanitaria que ha afectado a la economía, nos llevan a la conclusión de lo que recientemente planteó Isidoro Santana, a quien no podemos catalogar de danilista. ¿Por qué? Isidoro Santana es un elemento de la sociedad civil que el expresidente Medina llevó al cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en una entrevista que dio en Acento TV a Fausto Rosario, habló y dijo precisamente que el gobierno necesitaba ampliar la base tributaria. Y aquí es donde el juego se tranca, señores. En el momento que se plantea la necesidad de que hay que aumentar esa base tributaria, entiéndase que hay que aumentar los impuestos, ahí se da un hecho que es, digamos, es una reacción en cadena que concatena, y disculpen la cacofonía, a la clase media con la plutocracia de República Dominicana y literalmente se tranca el juego. Aún usted no le llega, aún usted no le entiende, tranquilo, que se lo voy a explicar justo ahora. Pero justo antes de revelar la trama de esta realidad que está ocurriendo en el juego de intereses en República Dominicana, toda la gente que sigue la plataforma y que quiere que esto se mantenga en el tiempo, decirle que hemos habilitado el Patreon para que haga sus aportes desde un dólar en adelante, con esto tenemos más recursos para más equipos, más personal. En definitiva, simplemente pues mantenernos, pero no solo eso, sino también aumentar la calidad de nuestro contenido. Los esperamos por Patreon, a todo aquel que así lo decida, dejo el link de acceso ahora mismo en la parte superior de su pantalla, acá, acá, acá arriba, sí, por ahí usted puede entrar si así lo desea. Yo sé que muchos de ustedes son lo suficientemente inteligente para saber por dónde va el problema que tiene el juego de intereses trancado ahora mismo. Ocurre que cuando se habla de aumentar impuestos, tenemos que pensar en dos clases, la plutocracia y la clase media, que son los únicos elementos que pueden sustentar y garantizar esa extracción de recursos, porque la denominada clase baja se maneja con unos índices de informalidad que hacen, digamos, difícil que se pueda, pues, garantizar el pago de impuestos a través de ellos. Entonces, en el momento que tenemos ya a los dos sospechosos habituales, se va a dar un asunto. La plutocracia va a hacer todo lo posible para que esa responsabilidad socioeconómica recaiga en la clase media. Pero pasa que ya no es como antes. Hasta hace poco, en la historia política dominicana, la plutocracia podía darse el lujo de enchucharle, en buen dominicano, esa responsabilidad de pago de impuestos a la clase media y quedarse ellos como que si no hubiera sufrido nada y sacrificando, como siempre, a esa clase. Pero pasa que las cosas han cambiado. El juego ha variado. Las manifestaciones en la Plaza de la Bandera. Lo que se iba a hacer o lo que se amenazó con hacer recientemente cuando precisamente Luis Abinader habló de ponerle impuestos hasta Netflix. No, y lo poco que se vio obligó a que el presidente echara para atrás. La plutocracia sabe muy bien que ya las cosas han cambiado y que hablarle de impuestos a la clase media de República Dominicana podría suscitar una avalancha social que desestabilice el país. Por eso es que digo que el juego está trancado, porque ya esa clase decisiva, en términos económicos, no puede darse ese lujo y ellos lo saben. Pero al mismo tiempo está la situación de Luis Abinader, que es un representante del empresariado en el poder por aquello de que si los políticos pueden convertirse en empresarios, ¿por qué los empresarios no pueden hacer política? Se está dando la necesidad ahora mismo de que a mediano plazo se aumenten los impuestos, ya sea el porcentaje del ITEVIS, ya sea el porcentaje del impuesto sobre la renta, o ya sea un nuevo o nuevos tipos de impuestos que se creen. Pero la clase alta sabe que ya no puede disponer de seguir sacrificando a la clase media y es ahí donde el juego está trancado a un punto tal que el mismo Luis Abinader no sabe qué hacer, porque precisamente esa clase alta o esa clase que maneja a esas empresas, que se siente bien sabiendo que el Estado les paga la nómina, ahora tienen que fumarse el trancazo o aguantar más bien el trancazo de saber que hay que aumentar los impuestos para obtener más recaudaciones para que cuando ya se agote el tema de los préstamos al Estado por parte del Fondo Monetario o quien sea a nivel internacional, pues el Estado pueda garantizar que tendrá una obtención de recursos. Pero esa misma clase alta siempre ha tenido la cultura de no ser muy amante de tener que pagar impuestos. Y ahí, señores, hay un dilema que tiene el juego macroeconómico trancado en República Dominicana, porque lo último que podría hacer esa clase decisiva es acudir al libreto de hacer que sea la clase media que pague esos impuestos. Porque si comete ese error, volverán a ocurrir cosas como estas. Pero a un nivel modo Dios.